Hector López Santillana, candidato del PAN a la Alcaldía de León, aseguró que en caso de ganar no habrá contratación de funcionarios por compromisos o compadrasgos, sino que tendrá que cumplir con el perfil adecuado. El candidato dijo que los seleccionados para trabajar en el municipio deberán de tener total respeto por el Estado de Derecho y el espíritu de servicio público. Comentó que para esto se apoyará en los organismos educativos y de la sociedad para darles transparencia a los procesos de ocupación de puestos.